Oración a Santa Rita, Santa Patrona de las Causas Imposibles. Realízala con mucha fe y disposición durante tres noches consecutivas. Al final se te brindarán instrucciones. Comencemos. Oh Santa Rita, tú que eres gloriosa y das paz y tranquilidad a tus fieles. Tú que amaste con gran generosidad a aquellas personas que solicitan tu ayuda en la tierra. Tú que sigues atendiendo desde el más allá y que no dejas de conceder los milagros. Te ruego que aceptes esta súplica que te hago con gran fervor. Di tu petición. Madre hermosa, dulce y generosa. Que pueda ocurrir ese milagro en mi vida. Tú, mujer ejemplar y virtuosa. Enamorada de Cristo y de su pasión. Reina sublime, llena de la fe y de la bondad de Dios. Tú conseguiste pasar todas las pruebas sin jamás darte por vencida. Te imploro, me ayudes a poder vencer estas dificultades amorosas. Oh, querida Santa Rita. Que su mente se llene de mi presencia. Que viva loco, desesperado. Que tenga inmensas ganas de buscarme. De tenerme en su compañía. Bendita seas, mi protectora. Aleja todo aquello que me separa de mi deseo. No permitas que mi petición no tenga respuesta. Y te honraré hoy, mañana y siempre. Yo lo afirmo. Yo lo siento. Yo lo tengo. Amén. Comenta la frase. Dominio fuerte. Y terminarás así con esta poderosa oración. Te recomiendo que refuerces con el video mostrado en pantalla. Comparte el conocimiento. Y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor. El universo estará a tu favor. Gracias. Gracias.